Una mañana de otoño Que hay el plan favorito que hay en Bilbao Navegando noche y día hasta arribar Frente a las costas lejanas del Canadá Pescando en los caladeros en el gran sol Qué duro que el trabajo del pescador Y allá en el puerto esperando estará Por el momento en que regresarán Los marineros son de raza especial Y además no tienen miedo cuando van a la mar Después de dos largos meses de faena Tornaban por fin al puerto al dulce hogar Y un temporal de repente le sorprendió San Pedro que y el patrón les protegió Y allá en el puerto aguardando estará No saben cierto cuando regresarán Los marineros son de raza especial Y además no tienen miedo cuando van a la mar Y además no tienen miedo cuando van a la mar Y allá en el puerto aguardando estará No saben cierto cuando regresarán Los marineros son de raza especial Y además no tienen miedo cuando van a la mar Y además no tienen miedo cuando van a la mar Y además no tienen miedo cuando van a la mar Y además no tienen miedo cuando van a la mar Y además no tienen miedo cuando van a la mar Y además no tienen miedo cuando van a la mar Y además no tienen miedo cuando van a la mar